Invisibles, escondidas, desconocidas, ocultas. Durante siglos la voz de las mujeres apenas se podía oír. Muchas científicas tuvieron que estudiar a escondidas. Su pasión, su emoción, su trabajo quedaron ocultos. Sus nombres desaparecieron de la historia. Desaparecieron de nuestra memoria. Margarita Sala solía decir, lo importante es no tener arrugas en el cerebro.